Está marcando Marechal, se va quedando con él y ya vino para Castro Van devolviendo a Medias el epiduleal que dice respeto en el banco Está cero a cero, va para Guerrero y quiere enganchar contra Jonathan Rodríguez Logro tocar para Peña acá contra la tribuna delgado, cero a cero 26 minutos con 40 primer tiempo Está en Radia Nacional en el Gran Domingo, marca Zunino Y Zunino para el Puma y el Puma para Jonathan Rodríguez Va saliendo con Valdomeo, le pegó para Fagunde Allá corre Fagunde, la batalla con el pinche, se va, arranca y se va, mire que peligro Allá se va Fagunde, le pegó al arco Golazo, golazo, golazo de Nacional el Botica El Botica Fagunde, el sueño del pibe en el parque Le pegó Rodríguez, la acomodó con el pecho Lo dejó pagando a Bribuela y sacudió al reenque derecho Para ponerla arriba contra el ángulo derecho Para hundirla al fondo del arco Para gritarlo contra la tilio García Para guardar por siempre esta noche En la comunión del hincha Lo dijo Ordoni, se mueve bien Fagunde La mató con el pecho Y sacó un disparo bárbaro Que atravesó la noche Que se metió arriba Abre la cuenta nacional Apareció el Botica Fagunde Nacional 1 Torque 0 Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Se lo había dicho unos minutitos antes Nada más vas a gritar un gol de Fagunde Porque lo vi bien Acá hizo todo bien La paró con el pecho Primer movimiento bueno La empuja de cabeza Segundo movimiento bueno Y a unos 20, 25 metros del arco Sacó un cañonazo impresionante Gana nacional Le faltaba el remate Lo puso Fagunde Que está jugando muy bien Partidazo del tricolor hasta ahora Que pedazo de gol hiciste pibe Por favor Pase de asistencia de Jonathan Rodríguez Que también es otra de las figuras en el tricolor Sacó un misil infernal Directo hacia el ángulo superior derecho Del arquero Tina Glini Que nada pudo hacer Solo mirar como esa bomba se le metió Y se le coló en la red Gana el tricolor y gana bien Corga siempre sobre el sector derecho Si escucho Fuentes autoriza ingresar a Franco Fagunde Si Pablo respeto llamó el 14 A Joaquín Trasante Bien va a venir Trasante al campo de juego Va Torque a buscar empate Ganación 1-0 Allá va Allende Sacó el centro Marismendi El rebote Lo marcan justo Arismendi Está a gol Gol Azo Gol De Torque el mama De Torque el mama Marismendi Vino el centro largo No la terminó de sacar el fondo Y le quedó a Arismendi Que estaba pescando en el área rival Que estaba de 9 Y entro prácticamente con pelota y todo Las dos colores Echa el fondo de la arca Para empatar el partido El mama Marismendi 1-1 Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Tremendo Estaba mirando la repetición Un error ahí del Puma Rodríguez Que la quiere bajar con el pecho Se le va la pelota El zorro sabe por zorro Pero más sabe por viejo Les dije hace un rato Les dije Nacional Tiene que hacer otro gol Porque siempre concede Y alguna jugada de riesgo Vino el empate Y ahora es otro partido Ha tenido dos caras el tricolor Una cosa fue Cuando atacó Otra cosa Cuando lo atacaron No ha sido sólido La defensa del conjunto tricolor En esta Se durmieron No la pudo sacar el Pumita Rodríguez Y el mama Marismendi De la casa No lo gritó Puso el empate La fecha